¿Qué pasa, Popa? Me apareces por aquí con un patinete. ¿Qué es esto? Bueno, aquí estamos con micrófono estrenando para todos los que lo pidieron. Lo que parece un patinete es el primer mega scooter. Fíjense que lo hizo Honda y dijeron, si un scooter es tan cómodo, tan funcional, para uso todos los días, pues vamos a hacer un mega scooter. Algo que se pueda usar todos los días, que vaya cómodo, que se pueda dar un viaje más largo también, por la comodidad de la pantalla, etc. Digamos, una moto de lujo, pero que solo haya que acelerar y frenar. Fíjense que la tenemos desnuda. Quizás ya algunos hayan visto que hemos trabajado en scooter, como la Scope y la Burman. Y esto viene algo parecido. ¿Qué moto sería, Juanpa? Entonces, una... Es una Espacio, CN... ¿Qué año, te acuerdas? CN 250, el año no me acuerdo. Se fabricaron desde el 86, me quiere sonar. Puede ser, pero esta será de la segunda serie, porque es la de llantas de aleación. La primera era llantas de chapa. Se fabricaron, me quiere sonar, hasta el año 2000 y pico, 2000 y poco, sin duda. Esta no será tan moderna, pero andará por los 90, los años 90. Se ha recibido el chasis, directamente. Hemos recibido... ¿No es otro qué? Que vamos a hacer lo mismo que hicimos con la Burman y con la Scope. Quitarlo feo. Vamos a mostrar lo bonito de esta moto. Que ya ven, el chasis es algo bastante elaborado. Como saben en todos los scooters, que muchas veces se cree que se habla de scooter cuando es solo acelerar y frenar, pero no. Un scooter es la motocicleta que tiene esta parte baja, por la que podemos pasar la pierna así. Y una de las razones por las que se fabricó así, es para que las mujeres pudiesen conducir la motocicleta con falda. Fíjense, de ahí viene. Esto es mucho más cómodo, obviamente más elaborado que una Vespa, pero viene por ahí el diseño. Es un diseño bastante complejo porque de la pipa de dirección hay que bajar. Esta parte sería la más débil, que lo han logrado con una estructura de doble cuna y una columna central. Como si fuese una viga esto, para que conecte la parte trasera con la pipa y tenga buena resistencia. Que ya saben que las Vespas son muy flexibles de ahí. Pues esto lo han solucionado de esa manera. Han puesto aquí el depósito de combustible, el motor. Fíjense que funciona todo con suspensión y todo. Es decir, el motor se mueve con la suspensión, ya que es transmisión por variador, por correa. Esto bascula todo el motor con la rueda, como en las Vespas, en las lambretas. Eso ya estaba inventado. Pero tenemos muchas más comodidades, como un motor 4 tiempos, ya arranque con batería. Obviamente las últimas Vespas salieron con arranque eléctrico, pero esta ya lo traía de serie. Pedal de freno para el freno trasero en el pie. Y toques modernos, como es el cuadro. Fíjense. Parece del coche fantástico. Años 80, insistimos. El año 86, 7, 8. La verdad que la tecnología punta tipo DeLorean, pero el motor. Así es. Y el motor está original total, ¿no? Me refiero, falta la carrocería. Pero yo no he coincidido con el propietario, pero me ha dicho que ha llegado en marcha. Así es, la moto está en perfectas condiciones de marcha. Se ha quitado eso porque el dueño es un entendido, también le gusta lo que hacemos. Es del gremio, pero quiere que nos dedicamos a la moto porque él se dedica más a coches. Y vamos a ponernos a ello, a dejarla desnuda, pero ocultarlo feo. Ocultar el cableado, reubicar cosas como el radiador, vaso de expansión. Vamos a cambiar el manillar por algo más chulo. Vamos a hacer la base del asiento, aquí, que quede para dos personas. Ya ves que aquí no hay que tocar subchasis. Vamos a trabajar el cableado para que quede oculto o lo más disimulado posible. Luego vamos a poner unos reposapiés. Quizás lo podemos hacer como hicimos en nuestra Burman, que son partes de un skate, de un longboard. Y después de motor va a quedar sin tocar, el escape tampoco es feo. Las ruedas quizás le demos un toquecillo de color. Y lo más importante, como hicimos con la Burman y que en la Scoopy ya estaba de serie, poner un bonito color en el chasis para resaltarlo y mostrarlo. Que al final es un chasis bastante elaborado y queda escondido por todos los plásticos. Fíjense que la horquilla es bastante poco convencional. Es con una especie de basculante adelante, como las antiguas motos BMW. Tienen un amortiguador en cada lado y unas pequeñas violetas que trabajan con cada amortiguador en cada lado. ¿Se llama suspensión de ballesta? Pues no, la de ballesta se iban aquí arriba. Es verdad. Estas son como las... Creo que se llaman Erlings estas. Es verdad, es verdad, justo. Y pregunta rápida, Juanpa. Vemos aquí un proyecto, entonces, como has explicado, es un chico que sabe tratar las motos, coches. Es decir, no es un novato. Nos la ha querido traer para un perfecto proceder, futura homologación, etc. Hablamos con él esta mañana aquí fuera de presupuestos. ¿Me dais un presupuesto orientativo? Siempre lo hacemos materiales, horas. En materiales, este es un proyecto que no tiene tanto material. Si en cambio, horas. Ya veis cómo está la moto. Insistimos que es de los años 80. Es decir, es un modelo que va para los 40 años y perfecto no está. Vuelvo a acercarme a la moto y veréis que el chasis se encuentra en estas condiciones. No está tampoco tan mal, pero no está perfecta para dejar todo esto visible. Entonces, el trabajo mayor consiste en una restauración. Y la restauración, Juanpa, pues, por resumirla, ¿a cuánto puede ascender y en qué consiste, básicamente? Pues, fíjense que si estamos pensando en, con la moto terminada, desmontarla, que es lo que normalmente hacemos con la moto terminada funcional, que sabemos que todo va bien. También desmontamos para pintar el chasis. Entonces, por lo poco voy a estar un día para desmontar todo y preparar piezas para el chorro de arena. Que eso es importante, ya lo hemos hablado en algún vídeo. Luego, para montar, estamos hablando de día, día y medio de montaje. Parece que no, pero ahí se nos van ya casi 20 horas simplemente de restauración. Es decir, cosas que no vamos a ver en el resultado final más que estéticamente. Lo que trabajaremos en cuanto a asiento, guardabarros, luces, reubicar elementos y disimular otros, tendremos unas 40 horas, perdón, unas 40 horas, porque es un trabajo que es muy complicado para que parezca sencillo. Es algo que siempre decimos, para que parezca fácil suele ser bastante complicado. Entonces, a eso nos vamos a dedicar, a que las cosas bonitas queden a la vista, lo feo oculto, resaltar el chasis y que no quede piezas en mal estado o que haya que disimular óxido, etc. Ya que lo más bonito es que se vea el chasis, que se vea en un bonito color que lo resalte y que sea además funcional y bonita a la vista. Que las líneas sean continuas, los accesorios que sean mínimos. Vamos a poner luces pequeñas, guardabarros pequeños, etc. Y que sea cómoda con su asiento y un manillar en una buena posición, quizás conservando el cuadro que es una buena pieza y le da cierta personalidad a la moto, pero todo lo demás tiene que estar escondido o poco visible. Porque en recambio, Juanpa, hablamos de que el manillar se mantiene, las piñas se mantienen, puños también, bomba de freno de embrague también. Hablábamos en este caso que todo el cuadro permanece original porque incluye un montón de funciones, es distintivo, es característico de la moto, pero aquí en cambio se ve por ahora lo que es un poco lío. Exacto, lo que ocultaba el plástico de esta moto ha sido diseñada sin tener en cuenta que estas cosas se podían ver. Es decir, se le dio una buena línea de carenado, exagerado ya en tamaño, entonces aquí no le importaba ni poner las cosas en un buen sitio para que no ocuparan tanto, sino que simplemente que fuese funcional y ya saben la moto, la podemos poner después un link para que vean cómo es la moto de origen. En sí, lo que queremos hacer es esconder, reubicar las cosas que tienen que estar sí o sí y lo bonito, dejarlo en una buena posición, ya sea el cuadro, que podríamos hacer una especie de cupolino con unos buenos faros. Como decíamos, material vamos a tener luces, reposapiés, yo diría cambiar el manillar también porque si se fijan, nos pasó también con otro scooter, simplemente quitar soportes y volver a pintar, ya tenemos unos 50 euros, que efectivamente un manillar nuevo vale 50 euros, entonces ponerlo en su sitio y que quede con sus mandos, etc. En una buena posición ya tenemos una pieza nueva que no es restaurada y nos ahorramos algo, luego luces, vamos a intentar poner de LED, minimalistas, ya veremos si son dobles o simples, lo veremos con el dueño, un guardabarro delantero, uno trasero, soporte de matrícula y poco más. El asiento va a ser algo, como hicimos en la Burman, que queda un poco ancho pero que es cómodo y oculta toda esta parte, sigue estas líneas y por lo demás, como dijimos, reposapiés y lo demás va a ser trabajo de ocultar, reubicar y resaltar lo bonito. Entonces, Juanpa, bueno, por recordar los puntos, aquí es una customización barra restauración, nos gusta ser profesionales, nos gusta ser serios y siempre ofrecemos presupuestos desbordados, por teléfono, por mail, presenciales, etc. No obstante, también lo solemos repetir en los vídeos. Como resumen en este caso, hablando de materiales, ¿en qué intervalo podríamos movernos, siempre dependiendo del recambio final elegido? Bueno, yo creo que en esta moto vamos a estar por debajo de los 1000 euros. Es un caso especial porque, por ejemplo, no vamos a tener que cambiar el cuenta kilómetros, que es algo que normalmente cambiamos y ahí tenemos entre 200 y 400 euros de material solo en eso. Las luces. Ya sabemos que hay faros que valen 30 euros, homologados, etc. Y hay otros de LED. Imagínense que si ponemos dos de LED que valen 250 cada uno, tenemos 500 en faro. Luego, pilotos, intermitentes, no son tan caros, pero también hay un rango bastante grande. Unos intermitentes motogadjet de puño valen 100 euros cada uno, mientras que podríamos poner algunos escondidillos por aquí de LED que valen 88 la pareja. Es decir, que ya reducimos a la mitad lo de intermitentes. Ya hay que multiplicarlo por dos porque atrás también tenemos otra pareja. Y, por ejemplo, en otros casos tenemos que cambiar la batería y esconderla. Una batería de litio ya vale unos 150 euros. Entonces estamos hablando de que en eso se nos puede ir unas dos horas de soporte de batería más 150 euros. Ya tenemos ahí casi 300 euros simplemente con reubicar la batería. Con tres instaladas, efectivamente se ponen 300. Pero bueno, por resumirlo, recambios. Si se coge un recambio económico, por ejemplo, nivel medio, estaríamos en torno a los 800 euros. Exacto. Si, por ejemplo, pasamos a Motogak, que toma y marcas premium, pues lo mismo de los 800, paroles, etc., pues se dispara a los 2.000, 2.500 o 3.000. Así es. Puede ser perfectamente por tres o por cuatro solo en presupuesto, solo en recambio. Y es que es un proyecto que, como veis, pues destaca por la mano de obra, por la restauración. Entonces, en restauración solemos decir 40, 45, 50 horas de trabajo. Si bien es cierto que hay cierto ahorro porque permanece el cuadro original y no hay adaptación de elementos como ni tren delantero, ni horquillas de ningún tipo, ni distensiones, sino que la parte ciclo permanece suya, sino que es más trabajo de restauración, pues por lo estimado y por el trabajo que nos dio la Burman 400, las horas figurarían en torno a las 60, 70 horas. Así es. Fíjense que de esas 60 horas tendríamos unas 20 de simplemente desmontar y montar para pintar el chasis. O sea que estamos hablando que nuestro trabajo se reduce en cuestión de modificación y estructura de asiento, etc., guardabarros, a unas 40 horas. Hay veces que en los detalles se van más que en la modificación que nosotros hacemos. Pero bueno, el detalle es lo que nos define, es lo que termina dando la estética perfecta a la moto, así que a ello vamos, vamos al detalle. Una pregunta, Juan, si lo mismo la gente no termina de ver este proyecto, ¿el ordenador este está extendido y no vamos al otro? Este está extendido, sí. Vamos a ver la moto de origen, como dijimos antes. Con las tapas y todo, perfectamente. Fíjense, aquí tenemos la moto de origen. Si nos abre... Bueno, ahí vemos alguna modificación... Bueno, dale a Google, que esa justo está un poco modificada. En imágenes, arriba. Y a cualquiera, la primera está muy bien. Esta es la moto original, sí señor. La morropato, copato... Miquel Racaista le ponen unos cuantos nombres. Y la modificada pasa a tener una siguiente forma, que queda muy simplificada, muy minimalista, pues en el chasis. Y aquí está, aquí está la reforma. Con esto que tenemos por aquí, el objetivo es trasladarlo a esto. Y tiene un montón de creaciones, es un italiano, un tie de italiano. Las hace con colores llamativos y la verdad que cara a verano, pues esto tiene muy buena pinta. Este no corresponde al italiano, pero sí esta, por ejemplo. Con los dobles, con la doble faro, el skate partido, al final. Son proyectos, pues, bien curiosos. ¿Alguna más, Juanpa? Pues esto ya es otro estilo. Esta ya está como más racer, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y esta, pues está tipo beach, tipo playa, total. Más bober, digamos. Es verdad, juega de manilla armada. Pero bueno, que tiene en su... A ver cómo queda la persona al lado. Sí. Son motos bajitas, ¿eh? Ya ven que... Pues esto es lo que hay. Espero que os haya gustado el proyecto. Y a ver qué tal ha quedado el tema sonido, Juanpa. Bueno, ya hemos estado probando. Y ya espero que me escuchen mejor. Y así vamos avanzando y a poco mejorando. Venga, un abrazo. Chao, chao.